Buenas tardes, televidentes de noticieros, hoy mismo edición estelar. Les saludamos desde la cabecera departamental en Santa Bárbara. Hoy, 8 de mayo del año 2020, iniciamos este espacio de noticias desde este departamento del occidente del país. Quiero comentarles que en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, se han redoblado las medidas de bioseguridad. Esto con el propósito de prevenir más el contagio del COVID-19. Escuchamos a continuación a la alcaldesa municipal de ese sector, Mila de Lara. Bueno, como estamos trabajando con la policía, con los bomberos, con la sociedad civil y también empleados municipales, estamos trabajando en un retén donde se vigila todos los vehículos que entran y salen del municipio. Todas las personas se les toma la temperatura, todas las personas se les toma la presión y también a esas personas se les fumiga su vehículo por dentro y por fuera. Confirmado, fueron cuatro y digo fueron porque ya tres de ellos han sido, digamos, declarados que ya no tienen COVID y uno que está en estudio, pero ya pasó un mes y el muchacho está estable. Así que esperamos que pronto el examen de él salga ya negativo. Lo importante o la buena noticia para el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara y para todo el departamento es que de las cuatro personas que se reportaron contagiadas del COVID-19 o que salieron positivas en ese sector, tres están recuperadas y se están esperando las pruebas de la cuarta persona para lograr o para ver si se recupera también. Junto a nuestro compañero Cristian Molina en cámaras y desde Santa Bárbara en vivo, vamos con más información con nuestra compañera Kenia Cáceres. Kenia, buenas tardes. Gracias. Gracias, Alexis. Desde la tierra del junco de las mujeres bellas, les saludamos desde la tierra del maíz, la ciudad de las polinas Damli. En el departamento del Paraíso, pues se muestra lo que es el tema de la preocupación, ya que los casos positivos de COVID-19 comienzan en ascenso. Ya por parte del vocero de la región sanitaria de salud, el doctor Daniel Alvarado, pues detalla que ya hay cuatro casos de COVID-19 para lo cual se está realizando toda la investigación respectiva para realizar lo que son los cercos epidemiológicos. Veamos. En Sinajer, me permito informarles a través del Ministerio de Salud de la región y de Sinajer que tenemos cuatro casos positivos en el Paraíso. La cuestión es que tenemos dos anteriores y tenemos un tercer caso diagnosticado en Tegucigalpa, que es un paciente que está con una enfermedad terminal en condición grave, pero está en condición grave no por el COVID-19, sino por su enfermedad previa, pero está en nuestra localidad y está siendo atendido en su casa, por lo tanto es nuestro. El cuarto caso es un paciente que va y viene todos los fines de semana de Tegucigalpa hacia nuestra localidad. Tenemos cuatro casos lamentablemente, no podemos eliminar a ninguno, porque todos han tenido contacto en nuestro territorio y han andado circulando en nuestro territorio. Es así que por parte del Galeno enfatiza para que la población pueda tomar todas las recomendaciones necesarias en relación a lo que es el COVID-19 para evitar la propagación de los mismos y de esa manera pues evitar llevarlo a casa. Las acciones van a continuar siempre a través tanto de la región sanitaria de salud como a través de Sinajer y el tema de pruebas aleatorias a lo que corresponde a la población. Continuamos con más información. Buenas noches, gusto saludarles desde la ciudad de Cicuetepeque, en las solas calles del barrio centro cae una leve lluvia sobre esta ciudad. Debe decirles que uno de los rubros de los por los que se conoce Cicuetepeque, por sus mujeres bellas, por su alcistrón, pero también por sus artesanías en cuanto al barro se refiere. Esto ha sido seriamente afectado, este rubro, pues debido al encierro que tiene todo el país y estabilizada totalmente o estancada, perdón, en cuanto a la economía de esta persona. Escuchemos a uno de los alfareros de que a pesar de esta situación comienzan a tener signos de querer activar este rubro del barro acá en Cicuetepeque. La economía ha sido severamente afectada debido al encierro del pueblo hondureño por la pandemia del COVID y uno de los rubros que ha resentido esta situación es la de la alfarería. Se ha visto bastante el bajón en cuanto al negocio. Ha bajado pues en cuanto a los... porque como no hay tránsito de muchos de vehículos y todo eso ha venido a afectar. Sin embargo, este importante sector de la identidad de los hondureños se resiste a morir y comienza a dar signos de la activación económica de este sector artístico del país. Esa ha sido la idea. Esa ha sido el plan de formar, por decir, un socio con mi familia para poder exponer nuestro producto porque la verdad somos productores. Desde la ciudad de Cicuetepeque para Noticieros Hoy Mismo, Omar Valenzuela. Así es, se resiste a morir este importante sector del país como es la alfarería de barro que se produce en la aldea del porvenir de Cicuetepeque, carretera hacia el occidente del país. Desde aquí, desde el barrio centro de la ciudad de Cicuetepeque, voy hasta la capital de la república. Con usted, Erick Quintero. Buenas noches. Gracias, Omar. Así es. El próximo domingo 10 de mayo debe entrar en vigencia el nuevo código penal. Sin embargo, el Congreso Nacional ha convocado a sesión ordinaria para mañana a todos los diputados a partir de las 9 de la mañana para discutir la posibilidad de ampliar la vacatio legis ante la presión de diversos sectores de la sociedad hondureña. Pero, ¿qué dicen los abogados penalistas al respecto? ¿Conviene o no conviene extender la vacatio legis del nuevo código penal? Escuchamos al abogado Félix Ávila al respecto. Hay una iniciativa ciudadana. Entiendo yo que hay una convocatoria extraordinaria por parte del presidente del Congreso de la República para conocer de esta iniciativa. Como no sabemos muy bien y no entendemos realmente a los políticos, es probable que de repente lo que se había pensado que el código penal entrase en vigencia el día 10 de mayo, probablemente no. Se rumora por ahí de que se le dará una ampliación a la vacatio legis. Es un tanto difícil entender. Los políticos se ponen de acuerdo en estas cosas, ¿verdad? Ahí. Entonces yo creo que dejemos que sea el Congreso lo que ellos deciden según de repente sus propias conveniencias. A juicio del abogado Félix Ávila, es un criterio muy particular de este código penal. Debió entrar en vigencia desde el mismo momento que se aprobó en el Congreso Nacional. Vamos con más información hasta el norte del país con Jason Maldonado. Así es, muchísimas gracias a nuestro compañero Eddie Quintero desde Tegucigalpa y aquí en la zona norte del país. Hoy se realizó la audiencia inicial en contra de dos jóvenes quienes según las autoridades policiales estarían vinculados en el asesinato en perjuicio de un padre y su hijo. Estamos hablando del señor José Antonio Ortiz y su hijo Kevin Alejandro Ortiz, quienes lamentablemente fueron asesinados a balazos el pasado 13 de abril, esto en el sector de la colonia La Mesa, en la Lima Cortés. Por lo cual, hoy se realizó la audiencia inicial y es por eso que se les ha decretado autodeformal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva a los dos jóvenes supuestos miembros de una estructura criminal que domina en este sector de la colonia La Mesa, en la Lima Cortés. Por lo cual, ellos estarán siendo trasladados hasta la Penitenciaría Nacional en Támara, Francisco Morazán, a espera de la audiencia preliminar, la cual será designada por un juez por los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y asociación ilícita. Esto es lo que le podemos informar desde San Pedro Sula. A continuación, vamos con nuestro compañero Daniel Mejía hasta Choloma. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches, compañero Jackson Maldonado. Buenas noches, televidentes de Noticieros hoy mismo a través de la señal de TSI. Bueno, el abogado Ramón Rivera Pagán, empresario del municipio de Choloma, nos ha dado a conocer que se deben de aperturar las empresas, pero con medidas de bioseguridad. Esto es lo que nos detalla. Pero yo creo que tenemos que empezar a abrir la economía de una forma disciplinaria. Para mí debería de conformarse una comisión, ya sea municipal, integrada también por el gobierno central, en donde inspeccionen a cada una de las empresas que va a abrir y se certifiquen que todas esas personas cumplen con todos los mecanismos de higiene y seguridad para que podamos empezar a abrir las empresas. Bueno, esto es lo que nos ha ampliado el abogado Ramón Rivera Pagán, empresario de la zona norte del país. Desde el municipio de Choloma, nos trasladamos hacia la ciudad de Los Orzales con nuestro compañero Eduardo Cotto. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, televidentes de Noticieros hoy mismo. En 10 días vuelven las atenciones aquí en el hospital de la Fundación Ruth Paz. Me acompaña Flor Cruz, directora de la Fundación Ruth Paz en San Pedro Sula. Esto es una muy buena noticia para todos aquellos hondureños que siempre han estado recibiendo atenciones médicas y quirúrgicas aquí en el hospital Ruth Paz de San Pedro Sula. Buenas noches, Ricardo. Sí, nosotros estamos en un periodo de adaptación de nuestros protocolos y todos nuestros procedimientos de atención médica adaptados a la nueva situación por la pandemia del COVID con el fin de tomar todas las medidas de bioseguridad para poder proteger tanto al personal médico como a nuestros pacientes. Con esto se descarta los rumores que han dado en redes sociales de que habían cerrado operaciones, sino que se están preparando para proteger a su personal. Es correcto, ¿verdad? Y nosotros pues estamos haciendo una campaña para poder sensibilizar y concientizar a las personas tanto a nivel nacional como a nivel internacional porque necesitamos la ayuda, necesitamos esa ayuda económica y ayuda en especies. Sabemos que la situación de nuestro país pues es una situación crítica a nivel no solamente de salud, sino que a nivel económico, igual a nivel mundial, ¿verdad? Pero sí necesitamos la ayuda, ese granito de arena de cada persona para poder seguir atendiendo tanto a niños como adultos y poder llegar a esa meta o superar la meta del año pasado de más de 43 mil atenciones que tuvimos entre niños y adultos en el hospital. Bueno, muchas gracias a Flor Cruz, directora de la Fundación Ruth Paz en San Pedro Sula. Ahora, retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo. Buenas noches, amables televidentes que nos siguen a través de la señal de TSI y por supuesto Noticieros hoy mismo. Les saludo desde Ciudad Puerto de la Ceiba. La información tiene que ver con el cierre desde el día de hoy viernes del cementerio general tanto del San Isidro como Barrio Mejía y otros cementerios acá en el caso de Barrio Inglés. Debido, bueno, esta es una información que se ha desprendido por parte de COPECO para evitar aglomeraciones específicamente el domingo día de la madre. Veamos la información. Para el día de la madre y aprovechando la ocasión que lo hemos estado dando por todos los medios de comunicación, los cementerios van a estar cerrados. Es una costumbre, es una tradición en la cual las familias ahorran a las madres ya fallecidas, van a coronarlas, pero en esta ocasión por la pandemia y para que no haya agrupación de personas, para que se mantenga el distanciamiento social, se van a mantener cerrados. Posteriormente, ya cuando esto pues se termine, Dios lo quiera, lo más pronto posible, podrán hacer ese acto. Esta es la información, le repito, con el único fin que se puedan evitar aglomeraciones el día de la madre. Vamos rápidamente hasta Gracias Lempira con mi compañero Carlos Sorto. Buenas noches, Carlos. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Así es, acá desde el occidente del territorio hondureño. Informaciones a esta hora que trascienden desde la ciudad de los confines. La dirección departamental a través de su director Adolfo Ruiz ha informado que en el departamento de Lempira al menos 40 mil niños no tienen acceso al servicio de internet, lo que se hace imposible llegar a impartir el pan del saber en línea. Sin embargo, manifiesta que se están aplicando técnicas presenciales, entre otras opciones. A continuación, presenciamos sus declaraciones. Estamos más o menos con 40 mil alumnos, que equivale más o menos como al 60% de toda la matrícula. Ya que en la matrícula andamos aproximadamente con los 72 mil y algo de alumnos en lo que son los tres niveles. En ese sentido, el reporte que tenemos de parte de los directores municipales es que más o menos 40 mil alumnos no están accediendo a ningún tipo de estrategia mediante la tecnología y todo lo que se está implementando ahorita. Es por ello la implementación de las cartillas en fin. Muy bien, allí presenciamos las declaraciones del director de educación por el departamento del Empira Adolfo Ruiz. Esta zona es altamente rural y por ello se están haciendo de acciones que tengan al menos en este momento entretenidos a esos cerca de 40 mil niños que guardan confinamiento por la pandemia del COVID-19 y puedan en algún momento recibir cierto contenido del pan del saber. Desde Gracia, la Empira, a esta hora, entre una ligera llovizna que ya ha empezado a jotar en este momento, vamos a ir hasta la ciudad de Roatán con nuestro compañero Isaac Calix. Isaac, buenas noches, adelante. Buenas noches, Carlos Horto, televidente de Noticieros. Hoy mismo, hoy la empresa privada Madeizo ha donado tres lavamanos de servicio público a la municipalidad de Roatán. Esto para ser instalado en las diferentes comunidades donde existe mayor aglomeración de personas. Entre ellas la comunidad de Monte Placentero, está la comunidad de Cox and Hall y también la comunidad de Policarpo Galindo y Balfate en el sector oeste de la isla de Roatán. Escuchamos a los representantes de la empresa y también a los representantes de la municipalidad una vez recibido este donativo. La empresa Madeizo S.A., como una empresa socialmente responsable, hemos tenido a bien otorgarle al pueblo de Roatán tres unidades para lavado de manos, para ponerlas al servicio donde la municipalidad de Roatán estime conveniente. La municipalidad de hoy agradece a la empresa Madeizo por su responsabilidad social y por la donación de estas áreas para lavar las manos, que nos servirá para implementar medidas de bioseguridad en la población. La municipalidad obtendrá tres lavamanos más de este tipo, los cuales serán utilizados en las diferentes comunidades, tales como Flores Bay, Gravel Bay y otro sector acá en el sector de Islas de la Bahía. Esto es lo que les puedo informar desde Roatán, Islas de la Bahía, con esta información. Nos vamos a un corte comercial, luego retornamos con más información en sus noticieros hoy mismo. Expertos aseguran que los cadáveres de fallecidos por COVID-19 no contaminan el cementerio ni alrededores. Angustioso llamado de tres estudiantes hondureños en la India para que los ayuden a ser repatriados. No descartan cierre de empresa portuaria si entre las 200 pruebas de COVID-19 realizadas hoy resultan casos confirmados. COPECO declara alerta verde para la línea costera del Golfo de Fonseca por oleaje alterado. Muere niño de cinco años en Nueva York, Estados Unidos, por enfermedad de Kawasaki ligada al COVID-19. Los titulares fueron presentados por Banco Ficosa y a su nuevo servicio de depósito móvil de cheque. Lo puedes depositar en la cuenta desde tu celular a través de la app Ficosa. De forma ágil, segura y gratuita, Ficosa te acompaña. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por el nuevo Bronco Pulmín D. Bronco Pulmín D te recuerda usar frecuentemente gel antibacterial, incluso cuando uses guantes. Bueno, como usted sabe, anoche aquí en el noticiero, a raíz de lo que ocurrió precisamente ayer también, ayer jueves, aquí en la capital, cuando Medicina Forense intentaba trasladar y llevar al cementerio ubicado en mediaciones de la colonia La Era, aquí en la capital, un fallecido por COVID-19. Ocurrió un enfrentamiento porque los vecinos de la colonia y alrededores se opusieron a que fuera trasladado y enterrado ese cadáver con COVID-19 ahí. Tuvo que intervenir la policía y ya más o menos usted sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Y esto ha sucedido también hace un par de semanas y el fin de semana anterior también, o sea, no es algo nuevo, no es la primera vez que acontece, que vecinos de algunos barrios y colonias que quedan cerca y mediaciones de algún cementerio donde se pretenda enterrar a algún paciente que murió de COVID-19, protestan exigiendo o en rechazo, exigiendo que no se entierre ahí, rechazando ese entierro ahí y por lo tanto se genera un problema mayor al trauma, al drama, a la tristeza obviamente que sufren, que acongoja a los familiares de una persona que fallece en esa circunstancia. Porque recuerde usted que un paciente con COVID-19, si sobre todo está hospitalizado, muere solo. Muere en la sala y desde que una persona en estado de gravedad, ya con alguna complicación, es trasladado al hospital, no lo vuelve a ver nadie, nadie de la familia. Y muere solo en una sala de COVID, en un hospital. Y está prohibido que de un hospital, en un departamento, se traslade a otro departamento. Puede ser ahí en el mismo departamento, pero si, por ejemplo, es de Choluteca y murió aquí en Francisco Morazán, no lo pueden llevar a, según el protocolo actual, no lo pueden llevar a Choluteca, lo tienen que enterrar aquí en Francisco Morazán. Lo mismo ocurre en el resto del país. Eso ocurrió ayer y les decía que ha sucedido en algunos días también anteriores, en otros lugares, no solo aquí en Francisco Morazán, ese tipo de protestas. Es lamentable que eso esté ocurriendo porque evidentemente, les decía, eso complica mucho más este drama, esta tragedia que afecta y que ha afectado ya a no pocas familias, a más de 100 familias ya aquí en el país. El punto es que es muy probable que esto esté ocurriendo por desconocimiento, por falta de información, por tal vez algún incitador, que quién sabe con qué motivos yo lo podría nada más atribuir a desconocimiento porque en realidad todos estamos conociendo de esto, de este nuevo coronavirus. Entonces, por esa falta de información, por ese desconocimiento ocurren este tipo de cosas. Y ya cuando es en grupo, cuando es en masa, entonces se pueden volver hasta más violentas y puede generar algún enfrentamiento. El punto es que anoche sometíamos este tema aquí en un debate, en un debate público, con médicos, con especialistas, para tratar también no solo de conocer nosotros, sino que trasladar la información a ustedes en el sentido de que una persona que muere por COVID-19, una vez que ha sido, que ha recibido este proceso de embalaje en dos bolsas, luego en especiales, luego en un ataúd y luego es enterrado. Esa persona, ese cadáver no representa ningún riesgo de contagio, ni para el cementerio, ni para las colonias o barrios, ni mucho menos para las personas que residen en los alrededores. Ese es el punto toral de este asunto. Y eso es importante que quede claro. Y tal y como aquí en el noticiero hace tres meses quizás comenzamos con las promociones y en los anuncios advirtiéndoles que esto venía y que había que proceder a lavarse las manos y todo lo que usted ya sabe como las medidas de prevención, es importante insistir en este tema para que esta información se masifique, trascienda por todos los medios de comunicación para que toda la ciudadanía esté clara de este asunto. Reitero, esto es algo nuevo, esto nos está afectando a todos, esta es una situación en la cual todos estamos aprendiendo y que tiene muchos matices. Uno de esos es el momento del entierro de las personas que fallecen por COVID-19. Bien, pues a raíz de ese debate de ayer, de esa información que dimos aquí en el noticiero, les solicitamos a las autoridades que por favor dieran una información oficial sobre este asunto y que si es posible hasta una campaña informando a través de los distintos medios de comunicación sobre este tema. porque la idea es que no haya más personas que fallezcan por este nuevo coronavirus, pero que puede ocurrir, evidentemente puede ocurrir. Que el panorama es sombrío, tenebroso, dramático, que estamos en el umbral, como decía el doctor Videa anoche, de lo peor que puede venir para el país en estos próximos días de mayo y los primeros 15 días de junio, pues es muy probable que todo eso pueda ocurrir y que más personas puedan fallecer. Entonces, a raíz de eso es importante masificar esta información y que todos estemos claros de este tema. Pues a raíz de esa petición, hoy la Secretaría de Salud ha emitido un comunicado. El comunicado dice lo siguiente. La Secretaría de Salud, ante la situación de la pandemia por COVID-19 en el mundo y ante los lamentables fallecimientos debido a la enfermedad, a la población en general informa que un cuerpo sin vida no transmite COVID-19 si es adecuadamente embalado. Que de acuerdo con los protocolos de seguridad, el cadáver se procede al entierro debidamente desinfectado y colocado dentro de bolsas herméticas, dentro de un féretro sellado. Que un fallecido por COVID-19 debe ser manipulado directamente por las personas entrenadas con las medidas de bioseguridad. Yo le agregaría aquí debe ser manipulado directamente y únicamente por las personas entrenadas con las medidas de bioseguridad. Que si el fallecimiento se suscita en el domicilio o en la calle, de inmediato se debe notificar a través del 911 o al personal de salud más cercano. La Secretaría de Salud recalca que no se debe tener temor de ser contagiado por un difunto que se traslade con las medidas de bioseguridad y que su traslado no representa ningún riesgo. Los cadáveres enterrados no contaminan el cementerio o sus alrededores. El COVID-19 se transmite de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. La solidaridad en estos tiempos es fundamental y se debe respetar el dolor de quienes pierden a un ser querido víctima de COVID-19. Por lo que el sepulcro debe ser con dignidad. La doctora Etelinda López es médico forense. Doctora, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctora, para dejar algunos puntos claros en relación a este tema. El comunicado de la Secretaría de Salud dice, y lo decíamos anoche en el noticiero, un cuerpo sin vida no transmite el COVID-19. Sí, y lo reafirmamos de que así es, que un cuerpo ya sin vida, aun cuando falleció, ya sea positivo o sospechoso, no transmite la enfermedad. Ya una vez que ha fallecido el individuo, entonces ya el virus, paulatinamente, de una manera rápida, va desapareciendo dentro del cuerpo de la persona. ¿Que hay que tomar medidas de precaución? Sí, pero esas medidas de precaución no tienen que ver con el cuerpo en sí, sino con lo que rodea el cuerpo al momento del fallecimiento, licenciado. ¿Y las personas que pueden estar en riesgo de contagio, quiénes son? Las personas que pueden estar en riesgo de contagio son aquellos que van a manipular directamente el cuerpo desde el lugar de su fallecimiento hasta que se realice el procedimiento de desinfección y embalaje o embolsado del cadáver. Una vez que ese cuerpo se ha procedido a realizar el procedimiento de manera adecuada con la desinfección oportuna, la colocación de bolsas plásticas y una vez dentro del ataúd también desinfectado, la posibilidad de que el cadáver contagie es nula. Sí, el cadáver se introduce en dos bolsas herméticas, luego en el féretro y luego es enterrado. Mucha menos razón como para estar preocupado de que pueda generar algún contagio cuando ya está enterrado. Sí, ya definitivamente una vez enterrado lo que sucede es la putrefacción como lo que va a ocurrir como en todos los cadáveres, pero el virus ya queda en el mismo estado que estaba, o sea, ya totalmente muerto porque la célula viva, que es la que le da la posibilidad de que el virus siga replicándose y causando daño al organismo, ya no existe la posibilidad. Entonces ya no existe la posibilidad que una vez el cuerpo enterrado pueda provocar contagio a los que viven en la cercanía de los cementerios. La gente se pregunta, bueno, y si no tiene riesgo de contagio, ¿por qué todas las personas que están alrededor de la manipulación, como usted decía, y este proceso antes de ser enterrado el cadáver y siendo enterrado el cadáver, ¿por qué están con toda esa bioseguridad? Porque vamos a realizar un procedimiento de reconocimiento del cadáver en un lugar donde ha circulado el virus. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que falleció en su domicilio, se debe hacer una desinfección oportuna y con una solución que tenga actividad antivírica en ese espacio físico porque ahí circuló el virus. Y además, cercanos al fallecido, van a haber objetos que pueden haber estado contaminados y esas son las precauciones que debe tomar la persona que va a hacer la manipulación del cuerpo. Por eso es la desinfección constante de los espacios donde se encuentre el cadáver y hacerlo de manera ordenada, oportuna. Y las medidas que se tomen de bioseguridad con un equipo de protección personal, en este momento en el que estamos en plena pandemia, cualquier acción de protección, ya sea al personal de medicina forense, al personal de salud o las instituciones involucradas en este procedimiento es oportuno. No hay que esperar que puedan pasar y que se puedan contagiar para tomar las medidas. Y cuando una persona que fallece por COVID-19 murió siendo sospechosa de COVID-19 y se le hace esta prueba para confirmar si murió de COVID-19 o no, post-morte, ya no es fallecida de la persona y aparece positiva, ¿eso significa que la prueba detecta que el virus está vivo en ese cadáver? No, 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 de ninguna manera. Lo que detecta es la huella que dejó el virus en la célula, pero eso no nos da a conocer que el virus esté activo. Lo que deja es la huella del virus que provocó el daño en la célula y provocó modificaciones y entonces eso es lo que nos da el resultado positivo de un PCR en una persona que inicialmente se consideraba sospechosa y que al hacer la prueba de PCR podemos confirmar que es un COVID-19. Si el virus está, puede como la literatura y todo lo que hemos aprendido en estos dos meses sobre este asunto, ¿puede vivir todavía, estar activo en algunas superficies durante algún tiempo, durante algunas horas, en algunas, por supuesto, superficies más tiempo que en otras? ¿Por qué en el cuerpo humano no? Porque hay que tener claro que el virus dentro del cuerpo humano necesita una célula y esa célula tiene que estar viva para que el virus se replique y produzca el daño, la lesión a nivel de los distintos órganos que es característica en este tipo de enfermedad. En las superficies, ¿por qué el virus puede sobrevivir? Por ejemplo, no es que está el virus solo, sino que es expulsado, como lo dice el mecanismo de transmisión de esta enfermedad, a través de las gotículas. O sea, el virus está en una gota de saliva, por ejemplo, y eso es lo que le da la posibilidad de permanecer latente durante cierto periodo de tiempo, horas podemos decir, en la mayoría de los objetos, pero no vive perennemente, o sea, no permanece durante un largo periodo de tiempo. Es por eso que los mecanismos de desinfección, de limpieza y el uso de soluciones es oportuno para la desinfección de distintas partes. Doctora López, obviamente no es por poner en duda lo que usted nos está diciendo y lo que los expertos también aquí, como usted, y que hemos tenido aquí en el programa y que anoche lo discutíamos, estemos dudando de eso. Pero, ¿hay organismos internacionales que han hecho alguna labor científica o estudios realizados con esto que avalen, que apoyen esta opinión que usted nos está dando esta noche y que nos la han dado también anoche otros expertos? Sí, sí, claro, licenciado, hay organismos, hay, por ejemplo, en la Comisión Europea de Enfermedades Infecciosas, el 16 de abril, en su publicación, hacía referencia precisamente a este punto que los cadáveres que habían muerto positivos por COVID no representaban un alto riesgo de contagio y hacía la, enunciaba ahí cuáles eran las posibilidades de contagio que tienen que ver más con secreciones que tienen que haber quedado en la periferia, alrededor del cadáver y de algunos fómites o objetos que puedan estar contaminados. Entonces, que ahí puede permanecer el virus, pero no en sí el virus que inicialmente provocó el daño al organismo, no es el que puede generar la transmisión una vez que la persona ya ha muerto de esta causa. Doctora López, si una persona sospechosa de COVID-19 o confirmada de COVID-19 por X o Y fallece en su domicilio, fallece en su residencia, ¿cuál es el consejo, la orientación que usted le daría, aprovechándoles este espacio, a los familiares? Mire, la orientación es que notifique a la autoridad. Si tiene un paciente, un familiar que ya había sido diagnosticado o no había sido diagnosticado pero presentaba la sintomatología característica, entonces hay que llamar a la autoridad. En este caso hay que llamar al 911, notificar que tiene una persona en su casa, en su domicilio familiar que ha muerto, alejarse del lugar donde se encuentre el cuerpo y dejar que las autoridades competentes lleguen. Hay que tener claro también aquí que este procedimiento de reconocimiento de los cadáveres que fallecen por COVID-19, ya sea positivos o sospechosos, no requiere la participación exclusiva de medicina forense, sino que es un procedimiento inicial que lo realiza a la Secretaría de Salud, porque si es sospechoso, se le debe tomar una prueba de PCR. Si ya es confirmado, entonces la Secretaría de Salud ya tiene definido el protocolo que se realiza en este caso, que es el reconocimiento del cadáver, el levantamiento, la desinfección, el embolsado y el traslado hacia el destino final. Y obviamente cuando usted dice alejarse del lugar donde falleció, es por las secreciones que usted decía, es decir, no tocarlo, no, como se acostumbra normalmente, esa palabra de preparar el cadáver, eso no ocurre, o sea, no, en el caso de que se fallece en una casa, cuidado con las secreciones, con los objetos que estaban alrededor o que utilizaba la persona que falleció, la misma ropa incluso, ¿verdad? Exacto, todas esas utensilios, objetos, ropas, sábanas que utilizaba el enfermo y que murió con eso, se envuelve en eso. Todo eso debe descartarse o lo que se pueda desinfectar y que se pueda reutilizar, pero teniendo en cuenta que en el momento que fallece, lo oportuno es salirse del lugar donde está y dejar que las autoridades sanitarias realicen el procedimiento que corresponde. Y por supuesto, de manera responsable también, en caso, insisto, en un domicilio que la familia se someta a todas las pruebas que esto requiere, ¿verdad? Ese es otro punto que hay que tener en cuenta, que la familia de un paciente ya sea positivo o sospechoso, después está sujeto a un cerco epidemiológico, ¿verdad? No podemos descartar la posibilidad que en un mismo domicilio haya más de una persona contagiada. Entonces, esas medidas y después ponerse a disponibilidad de las autoridades sanitarias, de las cuadrillas que están visitando y el personal de epidemiología que realiza los cercos, permitan que realice su trabajo, porque eso limita la posibilidad de contagios. Los cercos epidemiológicos, de manera adecuada, lo que van a hacer es focalizar los casos, localizarlo, darle seguimiento, tratamiento y evitar que se siga diseminando el contagio. Una persona que fallece en una residencia, el procedimiento este de embolsado y luego el féretro es tal y como estaba vestido, o sea, no se le cambia ropa, nada, tal y como murió, así... Así como murió, se tapa con las sábanas y eso... después se pasa a la bolsa plástica y no estar manipulando nada de los objetos que rodeaban. La ropa, la sábana, todo eso se queda ahí en el cadáver. Si fuera posible, doctora López, que usted nos hiciera una... con sus colaboradores, una demostración de cómo se hace el levantamiento de un... o preparación, en este caso no es preparación, es... ¿cuál es la palabra correcta? ¿Manipulación, preparación, cómo es...? Manejo, el manejo adecuado del cadáver. Muy bien, gracias. ¿Usted nos podría hacer una demostración de cuál es el manejo que el personal de medicina forense hace en el caso de un cadáver de COVID-19 o sospechoso? Claro que sí, de hecho esa es la intención de nosotros salir a los medios para que la población tenga claro que el cuerpo que va en el ataúd, que va en el carro funerario o en el carro particular lleva todo un proceso de desinfección que va a permitir eliminar el virus de las superficies, sobre el cuerpo, en las bolsas que va envuelto e incluso el mismo féretro. Eso va a reducir la posibilidad de que se pueda contagiar. Las medidas de precaución no es el que está en la calle viendo el carro, ¿verdad?, sino que esas medidas y el equipo de bioseguridad debe ser utilizado por el personal que va a hacer la manipulación o el manejo correcto del cuerpo. Y ya le vamos a presentar cada uno de los pasos. Por favor. Bueno, inicialmente cuando llegamos ya sea a la residencia o sea al hospital donde ha fallecido se debe realizar el proceso de desinfección. Se hace la fumigación del cuerpo, se hace la fumigación del cuerpo y de la periferia del cuerpo donde los alrededores que pueden haber, hablábamos de las secreciones, entonces hay que fumigar tanto el cuerpo directamente donde está cubierto por una sábana y el alrededor, la cama, la camilla. En este caso ya está expuesto el cuerpo, se embolsa, sería la primera bolsa que podemos utilizar, es por ejemplo esta bolsa blanca que está sobre el cadáver que va a constituir la primera barrera para evitar que haya una diseminación. Pero esta bolsa se desinfecta porque hay personal que está manipulando el cuerpo y ese cuerpo en las manos del personal puede transmitir gérmenes, ¿verdad? Puede haber tocado las superficies que tenían el cuerpo. Entonces, si ya tenemos el cadáver y está desinfectado, procedemos a introducirlo en la primera bolsa. En este caso estamos utilizando una bolsa amarilla que se puede utilizar en algunos casos, por ejemplo, para hacer la diferenciación cuando son salas de morgue que hay varios muertos y entonces identificaríamos que los que están con bolsa amarilla son los pacientes que fallecieron por COVID. ¿Por qué hacer esta diferenciación? Porque hay que tener en cuenta que el personal funerario debe saber que está tratando, manejando un cuerpo que es positivo por esta enfermedad para darle el trato adecuado y el personal debe tomar las medidas. Entonces, si ya está en la bolsa, la primera bolsa, esa bolsa se sella en ambos extremos, se le colocan viñetas para identificar el cuerpo cuando tenemos varios cuerpos. Esto permite que podamos identificar cuál es cada uno de los cuerpos que tenemos en ese centro hospitalario o en ese almacén temporal de cuerpos que puede ser un espacio destinado. Se procede nuevamente a la desinfección con una solución que va a matar no solo virus, sino bacterias, hongos que puedan estar en la bolsa que representa la primera barrera. Una vez ya en la primera bolsa, procedemos a introducirlo a la segunda bolsa, que son impermeables, que van a permitir que el cuerpo esté correctamente sellado. Ya está desinfectada esa primera bolsa. Se introduce dentro de una bolsa que va a favorecer el desplazamiento porque tiene agarraderos en los laterales e incluso en esta bolsa cuando estamos hablando de entierros colectivos se pueden utilizar, cuando no se dispone de suficientes ataúdes se puede utilizar. Se procede a la desinfección nuevamente de la bolsa, segunda bolsa que utilizamos. Y una vez desinfectada la bolsa, también se desinfecta el ataúd en su interior y se ingresa el cadáver al ataúd. Esta bolsa tiene agarraderos en los laterales. Es la bolsa recomendada según los estándares internacionales que va a favorecer el desplazamiento de los cuerpos. Esto permite que sea una segunda barrera que no va a permitir la salida de los fluidos. Se hace siempre en los procesos de desinfección. Se procede a cerrar el ataúd. Incluso se puede hacer un sellado porque en algunos casos no sabemos. El familiar a veces quiere ver el cuerpo nuevamente. Cuando ya sabemos que cuando se inicia el procedimiento el familiar ya tiene que haber reconocido que ese es su cuerpo. Se le debe haber permitido tener el último contacto para despedirse y ya en el ataúd evitar que sea abierto. Se hace la desinfección del ataúd por fuera y ya está listo el ataúd para introducirse en el carro de la funeraria y trasladarlo al destino final. Entonces estos son los pasos que ya tenemos, ya están definidos según protocolo que permite que la exposición del personal que manipula el cuerpo con el equipo adecuado de bioseguridad no pueda contagiarse, no pueda diseminar, no pueda contagiar a otras personas. Ese equipo que portan se descarta, es descartable y ya esto permite que sea una limitante para que sigamos contagiando. Entonces en las comunidades donde pasa este féretro que ya está desinfectado y va dentro de un carro de funeraria que también lleva un proceso de desinfección, la posibilidad de que la gente se contagie con este cadáver es nula. Doctora Telinda López, le agradezco mucho la explicación, su aporte esta noche aquí en el noticiero y si tiene por favor en 20 segundos su mensaje a la población que ha estigmatizado un poco este procedimiento y en los cementerios que incluso han dicho que no a enterrar pacientes que mueren por COVID-19. Que seamos empáticos licenciados, mire, esta es una oportunidad para crecer en nuestra calidad como personas. Ubiquémonos en el dolor del otro, tratemos de que esto sea una situación que fluya de manera rápida y esto va a permitir que tanto la familia se sienta satisfecha de que hizo un entierro digno a su familiar, como nosotros como personas que no estamos obstaculizando, que no estamos haciendo más largo el calvario que puedan tener esas familias. Doctora, de nuevo, muchas gracias, muy amable. La noticia es la doctora Telinda López, es médico forense de la oficina de medicina forense del Ministerio Público. Bueno, según el gobierno, el dato oficial, 1,771 casos confirmados de COVID-19 en el país. Uno de esos 1,771 casos confirmados de COVID-19 en Honduras hasta hoy es de un alcalde. Y como ustedes saben, los alcaldes pasan en constante actividad en estos días, procurando llevar atención, prevención a la población de sus municipios y obviamente de los municipios aledaños. Se trata de, sobre todo en el interior del país, de hacerse un nudo para juntos enfrentar esta situación, como corresponde. Bueno, esta noche puedo confirmarles que hay un alcalde que está confirmado de COVID-19. Hasta el momento es el primer alcalde confirmado con COVID-19 en el país. Y se trata del alcalde del municipio de Lange, en el departamento de Valle. Es el señor Luis Guerra, que tiene la gentileza de acompañarnos esta noche aquí en el noticiero. Señor alcalde, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto de saludarles. Un placer. Gracias, señor alcalde, por aceptar esta entrevista. ¿Podría confirmarnos la situación suya con respecto al COVID-19? Bueno, siendo un alcalde muy responsable y queriendo dar el ejemplo a nuestro querido municipio de Lange, nosotros solicitamos hacerlo la prueba del COVID-19 a raíz de que nosotros estamos expuestos 24-7 con nuestro querido pueblo langueño, ya que el pueblo confió en nosotros para que estuviéramos al 100% con nuestra población, pues es natural. Nosotros hemos estado en la distribución de alimentos, hemos estado en retenes, teniendo contacto con nuestra población. Entonces, solicitamos la prueba el día miércoles, donde el resultado que se dio ayer, pero nosotros teníamos que estar seguros para dar una noticia y para informar a nuestra población de que el resultado dio positivo. ¿Usted es positivo de COVID-19? Correcto, correcto. Confirmado. ¿Desde cuándo está usted en aislamiento? Bueno, nosotros tenemos aislamiento desde que el resultado se dio, es a partir de ayer, porque aquí lo que se era que se especulaba, ya que yo me había hecho un examen anteriormente porque sentía algún síntoma de calentura, pero en mi resultado hace cinco días lo que me salió es que tenía un dengue, dengue. ¿Qué síntomas presenten en este momento, señor alcalde? Bueno, en este momento aquí estamos, estamos de pie, estamos de pie, bueno, y de rodillas solo para pedirle a Dios por nuestro pueblo y que Dios bendiga nuestro municipio de Lange. Pero la verdad es que nos sentimos tranquilos, pues, si usted me mira, nosotros estamos activos aquí al pie de la bandera, confiando en Sinalder, confiando en la prueba de que dio positivo y siguiendo el protocolo y las medidas de bioseguridad, cumpliendo con el aislamiento y por eso estamos en nuestra casa. Pero tiene, tiene tos, siente algún malestar, dolor de cuerpo y todo lo que ya más o menos se sabe que podría ser la lista de síntomas de este, de este nuevo coronavirus. Sinceramente nada, sinceramente nada ante Dios y ante lo más sagrado que tengo en mi vida, que son, que es mi madre y mis hijos, nosotros no hemos sentido absolutamente nada, solo una pequeña temperatura que hemos sentido a unos diez días y por eso nosotros nos fuimos a hacer el examen del dengue, salimos con el dengue, tomamos, nos recetaron alguna medicina, pues, seguí poquito la temperatura y muy responsablemente solicitamos, dando un ejemplo para nuestra población, para nuestro municipio del ángel, que no, no hay problema, pues, nosotros tenemos que dar el ejemplo y solicitamos para que se nos hiciera también la prueba de COVID-19 y es normal, es natural, porque a veces está dentro de nosotros la población de que tenemos miedo a hacerle, a hacerle esta prueba. Es natural, una, un alcalde que ha estado con su pueblo 24-7, también tenemos que actuar responsablemente y por eso solicitamos hacernos la prueba. Pues fíjese que lo felicito, señor alcalde, y además me alegra verlo con, con buen ánimo y con... No, la verdad que sí, por eso le digo, este, dándole gracias a Dios, porque este COVID que nos ha pegado a nosotros en el municipio del ángel, es un COVID bondadoso, es un COVID, este, que nos ha pegado suave, porque hoy, categóricamente, le puedo decir también que anduvimos también en el municipio, en la comunidad de Nicaragua, porque nosotros hemos estado ahí 24, anduvimos anterior, mirando los que salieron positivos y están normales, están normales también, están en la misma condición, están de pie, gracias a Dios, el COVID que está, los positivos que estamos saliendo en el ángel, es un COVID piagoso, es un COVID bondadoso, porque lo podemos decir categóricamente, nadie está en campo, absolutamente nadie está en campo. Bueno, señor alcalde, le tienen, ya, 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 ¿tienen que dar alguna instrucción ahí técnica o ya estamos bien? Ah, muy bien. Estamos bien, lo estamos viendo bien, gracias. Señor alcalde, hablando sobre eso, son, con los datos de ahora de Sinajer, son 14 casos confirmados en el departamento de Valle, y de los 14 casos confirmados en Valle, uno es en Aramecina, tres en Huascorán, y diez en Langue, ahí en su comunidad, ahí en su municipio. Sí, la verdad es que hay diez con uno que salió ahorita, pues, desafortunadamente, es un condón familiar en una sola comunidad, y en una, en un solo caserío en la comunidad del Naranjo, ahí donde se ha expandido, este, el COVID-19, pero, este, repetimos lo nuevo, ¿verdad? Afortunadamente, nadie, solo, solo el primero de 70 años, ha sido trasladado al tórax, ya que él padecía de una enfermedad terminal, y es el único. Los otros, nosotros, personalmente, a mí nadie me lo ha contado, hemos ido, personalmente, manteniendo las medidas de bioseguridad, hemos ido a, porque hemos estado pendientes, yendo a dejar alimentos, estar pendientes también de, de la evolución de ellos, y la verdad es que están tranquilos, ahí están normales, por eso le agradecemos a nuestro Dios, le agradecemos a nuestros padres, que este COVID que está, eh, dando en nuestro municipio de Lange, es bondadoso, es piadoso, porque nos tiene de pie todavía. ¿Qué edad tiene usted, señor alcalde? Mire, yo tengo 52 años, yo tengo 52 años, y, 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 y le expreso muy honestamente, muy sinceramente, con toda la humildad del mundo, que nuestro pueblo de Lange nos conoce, nosotros aquí estamos, si usted me mira, usted me mira, aquí estamos, mire, y no estoy haciendo ningún drama, porque en esto uno, lo primero que le debe tener temor, es a nuestro Dios, es a nuestro padre, y aquí estamos diciendo nosotros la verdad, con toda la honestidad del mundo, pero nosotros confiamos en, en nuestras autoridades, solo un pequeño comentario, es que, debemos de ser, debemos de tener, bastante, eh, cuando se hace una prueba, esto debe de ser, solo la información para nosotros, para que toda la población, vayamos confiando, y toda la población, aceptemos a, a que nos hagamos la prueba, porque, desde ayer, se especulaban, muchas cosas, y por eso hoy, hoy responsablemente, nosotros estamos informando, a nuestra población, porque tendríamos que, tener la seguridad, de que se trataba, de nosotros, y lo confirmamos, y por eso hoy, hoy, muy responsablemente, estamos dando la cara, porque eso es natural, nadie debe tener pena, nadie tiene, de tener vergüenza, tenemos que estar, con la frente en alto, por nuestra familia, por nuestro pueblo, por nuestros hijos, por nuestra madre, y por todas las personas, que nos aprecian, debemos de decir, la verdad, y no esconder, ninguna información, y por eso, es que responsablemente, hoy, estamos informando, porque a mí, no me da pena, yo, bueno, ya se podía, aquí nadie es inmune, nosotros siempre lo decía, más cuando un alcalde, tiene un compromiso, 24-7 con su pueblo. Qué buen mensaje, nos está dando esta noche, señor alcalde. Gracias, gracias, si el pueblo, ha confiado en nosotros, pues nosotros, tenemos que estar ahí, en un as de voluntades, unidos, quiero aprovechar, la oportunidad, para agradecer, a la policía nacional, para agradecer, a la corporación municipal, compañeros, de trabajo, que han dado, el 24-7, colaboradores, gente, gente que ha colaborado, también, en nuestro municipio de Lange, mandando un desayuno, mandando un almuerzo, mandando una cena. Así, quiero felicitar, también, a las personas, que nos han criticado, a las personas, que lo más fácil, es estar escribiendo, en el Facebook, y están los criticando, que Dios, me los bendiga, también, que Dios, me los cuide, a ellos, y que me les multiplique, porque hoy, estamos actuando, muy responsablemente, y aquí decimos nosotros, aquí estamos de pie, aquí estamos de pie, de rodilla, solo para pedirle a Dios, por nuestra Honduras, por nuestro pueblo, querido de Lange, pero nosotros, aquí estamos, vamos a estar siempre, dando la cara, y siempre vamos a estar, en nuestro hogar, dirigiendo, a nuestro municipio de Lange, y confiando, en la gente, a esos brazos derechos, que tenemos nosotros, que cuando nosotros, damos, damos, que se haga un trabajo, lo hacen a un 100%, señor alcalde, ya está en tratamiento, contra el COVID-19, ya tiene los medicamentos, usted, ya está tomándolos, ya lo estamos tomando, aparte de, que lo estamos tomando, y ya estábamos, con un tratamiento, por el, por el caso del dengue, ya nosotros, ya lo estábamos, ya lo estábamos preparando, y también, hemos sido muy responsables, también, nosotros, desde que inició esto, el pueblo, lo puede decir, y a los lugares, que hemos visitado, hemos actuado, de forma muy responsable, nunca los hemos quitado, la mascarilla, mantenerlo, dos metros de distancia, ser responsables, porque de lo primero, que nosotros sabíamos, es que este virus, no respeta, absolutamente a nadie, ni clases sociales, ni al más millonario, ni al más humilde, ni al más guapo, ni al menos guapo, nosotros sabíamos, que en cualquier momento, en la batalla, en este, en esta cruzada, que hemos hecho nosotros, para defender, del COVID-19, y nuestro pueblo, nosotros sabíamos, que en cualquier momento, esto podía suceder, pero aquí estamos, aquí estamos, de pie, y por eso nosotros, agradecidos con nuestro pueblo, agradecidos, porque hay un montón, la mayoría, de las personas, nos aprecian, por ese trabajo, que hemos hecho, y lo bonito es, las bendiciones, que tenemos, de muchos compatriotas, que viven en los Estados Unidos, que viven en España, que viven en Italia, que ha sido un ejemplo, y donde nos dan, y que viven en nuestro municipio, donde nos orientan, donde nos dicen, alcalde, hagamos esto, y queremos pedir hoy, a la población, mil disculpas, porque, hoy, un toque de queda, absoluto, que lo vamos a analizar, ahorita, en el municipio de Lange, nadie entra, y nadie sale, queremos agradecer, al batallón, y a la parte militar, porque, se han unido, las dos ramas, los dos sectores, para poner orden, y disciplina, también, en nuestro municipio, porque hay un pequeño sector, todavía, que cree, que está de vacaciones, que cree, que está de, que cree, que está de Semana Santa, será que yo, yo digo, será que no aman su familia, será que no aman a sus abuelos, será que no aman, a sus padres, a sus niños pequeñitos, que son inocentes, que no saben, que nosotros, podemos ser responsables, de su vida, señor alcalde, en su casa, cuántas personas viven, es decir, y qué está pasando con ellas, en este momento, que usted está con el COVID-19, bueno, hoy, hoy responsablemente, este, solo vive, actualmente, solo está, solo está viviendo, eh, mi hijo, porque, mi esposa, la agarró el COVID-19, en Estados Unidos, en la parte de Atlanta, y la, y la muchacha, que trabaja con nosotros, hoy responsablemente, llevé a mis dos hijos, a mi hijo, el que ha estado al frente, también, en 24-7, también, eh, en esta cruzada, de atajar la pandemia, eh, a Luis Fernando Guerra, a, este, a Juan Luis Guerra, hoy responsablemente, los llevamos a la Corporación Municipal, para que hoy se hicieran la prueba, a todos los empleados, quiero agradecer, a la Corporación Municipal en pleno, a todos mis regidores, que hoy actuaron, muy responsablemente, mi cariño, mi respeto, y mi admiración, para mis regidores, porque han estado de la mano, apoyando a Solcante, y con la solidaridad, he encontrado, los mensajes de solidaridad, que nos han enviado, y sabe que, hoy hicieron todo, acto de presencia, empleados, Corporación Municipal en pleno, y mis hijos, los dos hijos, que se han expuesto, también, en esta cruzada, para que el, para que el COVID-19, no ingresara, a nuestro municipio de Lange. Pero, es decir, usted va, dentro de su casa, usted va a estar, aislado, en una habitación, o sea, que es lo que han preparado, como han planificado esto, ahí en su, en su residencia, en su domicilio, señor alcalde. Bueno, aquí estamos, desde nuestro hogar humilde, porque nosotros, venimos de un hogar humilde, y aquí quiero, saludar a mi santa madre, Cirila Rosado, que está en Tegucigalpa, y ha actuado, muy responsablemente, muy responsablemente, por eso nosotros, siempre los ilicitamos, a nuestros hijos, este pueblo, este pueblo es de ustedes, este pueblo es mío, este pueblo es de sus, de sus hijos, pero que actuáramos, por el amor de Dios, responsablemente, porque este virus, Alange, fue importado, de otro departamento, y eso lo tenemos, muy seguro, la parte de salud, que ha hecho, un gran trabajo, en los últimos momentos, ha hecho, un gran trabajo, sin hacer, también, que está empezando, está iniciando, hacer un buen trabajo, en el municipio de Alange, también, este, han actuado, muy responsablemente, por eso nosotros, yo quiero felicitar, a mi madre, porque se ha aguantado, en la capital, se ha aguantado, en Tegucigalpa, y yo, muy responsablemente, siendo el alcalde, podría ir, a traerla, cualquier día, pude ir a traer a mi madre, porque, es oriunda, de acá, de la comunidad, de los llanos, y no lo hice, no lo hice, porque soy, un hombre responsable, un hombre honesto, y yo dije a mi madre, si no se va a someter, a la cuarentena, madre, mejor, quédese allá, en Tegucigalpa, porque aquí, como alcalde, yo soy el primero, que tengo que dar el ejemplo, y mi madre me dijo, hijo, yo mejor me voy a quedar, en Tegucigalpa, porque yo no me quiero meter, yo no me quiero someter, a la cuarentena, hemos actuado, muy responsablemente, a pesar, de un poquito, minúsculo, siempre, siempre hay, gente, de que nos critican, si hacemos las cosas bien, nos critican, si las hacemos muy bien, también nos critican, pero es natural, estamos expuestos, en estos puestos, lo importante, es que Dios sabe, que los hemos hecho, con el corazón a la mano, con la solidaridad, y siempre pensando, en nuestro pueblo, y las personas, que más necesitan, en nuestro querido municipio, del Ángel. Muy bien, señor alcalde, le agradezco mucho, que haya aceptado, esta entrevista, con noticieros hoy mismo, lo animamos, a que siga adelante, que se cuide mucho, que se cuide su familia, que reside ahí en su... Queremos agradecerle, don Edgardo Melgar, porque desde... No quiero decir que tiene... Que es que tiene un montón de años, pero desde muchacho, nosotros seguimos, seguimos su programa, somos admiradores de su programa, ya hemos participado, y también quiero agradecer, porque a mí nunca se me olvida, fue el único medio de comunicación, que vino de Tugada, cuando unos hermanos, unos compatriotas, en las minas de acá, de la comunidad de Portillo de Oro, fallecieron dos, y fue su medio, que vino personalmente, para que se hiciera conciencia, y desde ese momento, nuestros hermanos, de esta comunidad, dejaron de andar sacando oro, artesanal, por la campaña que hicieron ustedes, y por la campaña que hicimos nosotros, muy agradecidos con ustedes, aquí estamos, para dar cualquier información, de nuestro querido pueblo de Lange, ya puede ser positiva, ya puede ser negativa, pero aquí estamos, y aquí estamos de pie, y de rodilla, solo ante nuestro padre, y ante nuestro Dios, pero para pedir, que se pare esta pandemia, en nuestro querido municipio de Lange, aquí nosotros, las autoridades civiles, policiales, las autoridades de Sinajer, podemos hacer mucho, pero aquí también, la situación, la educación, debe ser individual también, y la responsabilidad, tiene que ser individual, yo les quiero felicitar, también a los medios de comunicación, por esa campaña masiva, de quédate en casa, hay que lavarse la mano, en estos municipios, es difícil decirle a las personas, quédate en casa, cuando no hay un presupuesto, para llevarle alimentación, porque lo que se ha hecho aquí, solo es con el primer desembolso, y vamos a aprovechar, para solicitarle, al señor presidente de la república, que mande el segundo desembolso, para llevar el alimento, a las personas, que más necesitan, en nuestro municipio de Lange. Definitivamente que sí, ese asunto de la ayuda, es decir, de la transferencia, para que ustedes, los alcaldes puedan, comprar alimentos, y trasladarlo a las familias, que más lo necesitan, y sobre todo, bueno, es importantísimo, sobre todo, en el caso de Lange, Lange tiene 10 casos confirmados, Aramecina tiene uno, Huascuarán tiene tres, y hay 180 sospechosos, ahí en Valle. Es algo, es algo escalofriante, pues, con solo 29 mil habitantes, que tenemos el municipio de Lange, y que nosotros, estemos a uno, de alcanzar, al departamento de Chiluteca, un departamento grande de Chiluteca, y que a un municipio, la verdad que, sí nos preocupa, sí nos preocupa, y esto es, por eso llamamos, llamamos a la cordura, llamamos a la conciencia, llamamos a ese amor, que le debemos de tener, no solo al municipio, no solo al vecino, sino que ese amor, que le debemos de tener, a nuestros padres, a nuestros abuelos, es más, nosotros, nos ha hecho falta, solo arrodillarnos, ante, alguna, pequeño sector, de la población, que no hace caso, pues, no, todavía, como hablamos popularmente, nosotros, los del municipio de Lange, no nos ha caído el 20, de que esta, este COVID-19, mata, y por eso, yo quiero, agradecerle a Dios, agradecerle, agradecerle, a nuestro pueblo, porque, afortunadamente, el COVID, que ha llegado, a nuestro municipio de Lange, es un COVID, bondadoso, porque Dios, conoce, la situación, en que estamos, los langueños, ya que Lange, el 20%, eso, es, urbano, y el 80%, es rural, Lange no es pequeño, nosotros, tenemos guardarraya, con la, con el departamento, de Francisco Morazán, y, y nosotros, para decir verdad, nos hemos cuidado, pero, los hijos, que han venido, de otros departamentos, donde, este COVID, ha azotado, ese es el problema, donde este COVID, ha sido importado, en el municipio de Lange, pero hoy, es responsabilidad, de todos, para que, para que, lo detengamos, porque, en la unidad, está la fuerza. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde, reitero, cuídese, proteja usted, proteja su familia, proteja a sus paisanos, por supuesto, y, aquí, me imagino, que ya debe existir, un cerco epidemiológico, y, los centros de salud, deben estar muy activados, el, el personal médico, también, y, sobre todo, esperaríamos, y confiamos, que las autoridades, y si no es así, porque hacemos un llamado aquí, porque, de lo que se trata, es de contener el virus, allá, ahí, por ejemplo, en Lange, para que, estos centros de salud, y, y, el personal médico, cuente con los medicamentos, que se han ya definido, para el tratamiento, de todos estos pacientes, para evitar, que estos pacientes, pasen a una nueva fase, para que estos pacientes, no se compliquen, y tengan que ser, tener la necesidad, de venir a uno, a un hospital, entonces, esa es la intención, señor alcalde, que ustedes tengan ahí, todo el apoyo, en los centros de salud, que tengan el, el tratamiento, el protocolo, que se ha seguido, para pacientes, con COVID, asintomáticos, como es el caso suyo, que me manifestó, que apenas era una fiebre, pero, a simple vista, se ve muy bien, y usted nos dice, que se siente bien, esperemos que así continúe, pero es importante, contener el virus, y no permitir, que el virus, con los, con los, es decir, con los pacientes, infectados, contagiados, puedan, tengan la necesidad, de venir a un hospital, y ya sabe usted, lo que pasa, cuando viene a un hospital, ya en condiciones graves, la situación, se vuelve mucho más complicada, y la sobrevivencia, es, 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 es muy, muy limitada, así que de nuevo, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, y solo, solo un momento, queremos reconocer, también, en la parte de salud, por lo menos, en los últimos momentos, en las últimas, semanas, ha hecho una gran cruzada, haciendo pruebas masivas, estando pendiente, de la población, eso ya día, lo estamos pidiendo a grito, porque también, rectificar, es necesario, pues, estamos a tiempo, y en su momento, nosotros, lo solicitamos, queremos también, felicitar, a las autoridades, del departamento, porque, en estos momentos, donde, donde, la pandemia, este, se ha expandido, en nuestro municipio, de Lange, nos han llamado, personalmente, para, ponerse a la orden, autoridades, de mi departamento, y a nivel nacional, nunca es tarde, estamos a tiempo, estamos a tiempo, para que nos unamos, en un, haz de voluntades, y, y nosotros, marquemos la diferencia, y, nosotros, hemos actuado, muy responsablemente, yo creo, que es el único municipio, donde tiene, un túnel, sanitario, donde todos los carros, los carros, son fumigados, y donde fuimos los primeros, que nosotros, eh, pusimos un retén, por eso a veces, no duele, por eso a veces, todos esos casos, nos caen fuerte, nos pegan duro, porque nosotros, solo Dios, y nuestra población, de que nos ha ayudado, la corporación municipal, empleado, y voluntario, jóvenes, 2020, que se han sumado, solo ellos saben, del trabajo, y la policía nacional, del trabajo, que hemos hecho nosotros, pero así es, así es, aquí estamos de pie, muy bien, se lo queremos agradecer, muchas gracias, que Dios bendiga, a Honduras, que Dios bendiga, a las autoridades, y que Dios bendiga, a mi pueblo, querido de Langres, muchas gracias. Muy bien, y esperamos que esas llamadas telefónicas, que le han hecho las autoridades, se, pasen de las llamadas telefónicas, y que esto se transforme, en ayuda, en personal médico, para que el personal médico, tenga su equipo de bioseguridad, y para que tengan, todos los centros de salud, el tratamiento, el medicamento, que el protocolo ha establecido, para pacientes sospechosos, con COVID, y no digamos, para pacientes con COVID-19, muchas gracias, de nuevo señor alcalde, éxitos, y que se recupere pronto, gracias, es el señor alcalde, Luis Guerra, alcalde del municipio, de Langres, en el departamento, de Valle, Valle, tiene 14 casos, 180 sospechosos, uno en Aramecina, o tres en Huascuarán, y diez, ahí, en el municipio, de Langres. vamos a hacer un corte comercial, pero cuando regresemos, tendremos el testimonio, de una enfermera, está de espalda, la enfermera, por razones, que ustedes conocerán, después de la pausa comercial, a tiros, a disparos, la sacaron de su casa, cuando se dieron cuenta, que ella, estaba en la primera línea, de atención, a los pacientes con COVID-19, a tiros, la sacaron de su casa, ya volvemos. Solo puedo decirles, que está en el norte del país, y que trabaja, en un hospital público, con pacientes con COVID, puede ser Leonardo Martínez, puede ser el Seguro Social, o puede ser el Catarino Rivas. Es una enfermera, que ha sufrido discriminación, y que por temor a represalias, ella prefiere, ella ha aceptado la entrevista, ha accedido a la entrevista, bajo estas condiciones, y obviamente que nosotros entendemos. Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Nos puede contar, a nuestros amales televidentes, puede compartir su experiencia, por favor, desde que sus vecinos, o en su casa, se dieron cuenta, de que usted, es enfermera, y que estaba atendiendo, a pacientes sospechosos, o a pacientes con COVID-19? Sí, bueno, antes que nada, verdad, darle gracias por el espacio, darle gracias, primeramente a Dios, verdad, por permitirme otro día más, y pues sí, la verdad que la situación, es bien difícil, se nos hace, bien difícil, a nosotros, como personal, de enfermería, que estamos en primera línea, ante esta situación, esta pandemia, el hecho de estar lidiando, con esta situación, y pues sí, me tocó, vivir, lastimosamente, un caso de agresión, por parte de, quizás, grupos antisociales, qué sé yo, las mismas personas, que habitan, en este sector, y pues sí, iba saliendo, de un turno, y fui, arremetida, contra, contra un muro, por personas, que desconozco, en el cual, me hicieron amenazas, y, pues recibí, ciertas amenazas, fuertes, en el cual, ellos me, me decían, de que si yo, seguía laburando, me miraban, yendo al hospital, y regresando, pues, iban a tener, repercusiones, contra mí, y pues, lastimosamente, esto es lo que nos toca vivir, y, por el simple hecho, de estar, pues, en esta, en esta lucha. ¿Usted le hicieron disparos, para sacarla de su casa, de su colonia? Así es, lastimosamente, nos tocó vivir eso, y, pues, con temor, atemorizadas, y, y a la vez, con, con la, con el amor, y la vocación, de poder ir a, diariamente, todos los días, este, a trabajar, y dar lo mejor de nosotros. ¿Y, y se movió usted de colonia? Pues, lastimosamente, esta es otra cosa, en la cual, nosotros, como personal de, de enfermería, estamos, eh, teniendo muchos problemas, porque, que intentamos movernos, y resulta que, las personas, que están, alquilando, eh, cuartos, casas, a la hora de enterarse, que nos dedicamos, a, a la enfermería, o al sector, a trabajar en el sector de salud, pues, ellos se están negando a alquilar. Usted alquilaba, una habitación, en el lugar donde vivía. Así es. y los, 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 los que la agredieron, le dijeron que no la querían ver ahí, que se tenía que ir de ahí. Así es, nos dijeron de que, de que no nos querían estar viendo, yendo y entrando a la colonia, porque nosotros éramos fuente de contagio, y que éramos pobiosas, y que si nos miraban haciendo eso, íbamos a sufrir las consecuencias. Y usted, ¿dónde se ha refugiado? Pues, los primeros días, nos quedamos en algunas casas, de algunas compañeras, que nos brindaron su apoyo. Otras veces, sin que ellos se dieran cuenta, entrábamos, en carros particulares, a nuestro cuarto, y nos encerrábamos. Y pues, estuvimos teniendo, como por tres días, respaldo, por parte de, algunos policías, conocidos de nosotros. Pero, hasta ahí, no nos hemos podido mover, del lugar en donde estamos, por el hecho de que, no hemos podido conseguir, un lugar donde estar. O sea, que ingresan al lugar, donde viven, actualmente, a escondidas. Así es, a escondidas. Muchas veces, tenemos que irnos a nuestro trabajo, vestidas de color, de civil, llevar nuestros uniformes, escondidos, y hacer de cuenta, de que, de que estamos expuestas, en cualquier momento. ¿Usted presentó esta denuncia, a alguna autoridad? Sí, la presentamos, y pues, lastimosamente, no fuimos escuchadas, porque, en el momento que nosotros fuimos a hacerla, dijeron de que no estaban atendiendo este tipo de denuncias, que solo estaban atendiendo denuncias, por agresión física, domiciliaria, y desapariciones. ¿Y su familia? Pues, mi familia preocupada, ya que ellos no son, partícipes de que estamos, o sea, sigamos exponiéndonos, y pues, preocupados, de una manera u otra. ¿Usted no vive con su familia? No, no, no. Vivo con una compañera de cuarto, la cual, pues, ella también ha tenido repercusiones. Claro. Yo, yo creo que, ya ha llegado, estamos, no sé si usted lo va a compartir conmigo, pero creo que, bueno, evidentemente que sí, ya llegamos a un momento en que el presidente de la república, las autoridades de gobierno deberían de habilitar, no albergues, no polideportivos, no gimnasios municipales, debería de habilitar hoteles, para todo este personal de enfermería, profesional, auxiliar, médicos, que están haciendo este enorme sacrificio, que están sufriendo esta discriminación, que están sufriendo esta violencia, que están sufriendo estas agresiones, deberían las autoridades de gobierno, ver esta situación, porque este es uno de infinidad de testimonios que hemos presentado aquí en el noticiero, que está padeciendo este personal, que está en la primera línea, para hacerle frente a este COVID. Yo exhorto a las autoridades de gobierno esta noche, a que ordenen, a que hoteles, en los lugares, en los hospitales, donde están haciéndole frente al COVID, para que ese personal se pueda refugiar ahí. Porque a estas alturas, no he visto ni la mínima intención de un hotel, o de alguna, algún centro, donde se pudiera disponer de habitaciones, y de lo necesario, para que estas personas puedan residir ahí, mientras están atendiendo a los pacientes con COVID-19. No hemos visto ni un ápice de anuncio de un hotel, de un lugar que quiera anunciar, que tenga la voluntad de apoyar a este personal. Entonces, bajo esa circunstancia, y teniendo esta situación así, el gobierno debe obligar a centros de hoteles a atender a este personal. Porque no podemos seguir permitiendo que las enfermeras y el personal médico, que arriesga su vida, y no solo su vida, sino que la de su familia, y que tenga que seguir todo este protocolo personal, para poder residir, y para poder ir a su casa, no digamos ella, que como muchas más, que tienen que ir a escondidas, a hurtadillas, a su centro de trabajo, para evitar una agresión más, que en algún momento le puede costar la vida, porque ella recibió disparos. Como parte de la agresión. Deberían ya habilitarse hoteles, con todas las de ley, para este personal. Nosotros exhortamos al gobierno, hacemos un llamado al gobierno, para que habilite hoteles, en las ciudades, donde hay un personal atendiendo a pacientes con COVID-19, para que ellos puedan estar ahí, con toda tranquilidad, puedan ir y regresar a su trabajo, en esas condiciones de seguridad ante todo, y de atención, la atención que se merecen. Yo creo que usted estaría de acuerdo con eso, como estimada amiga, y nuestra entrevistada esta noche, la enfermera, que estoy seguro, que como ella, hay miles más, que están sufriendo esta situación. ¿Qué quisiera decirle a usted, a las autoridades de esta noche? Primeramente, soy la voz, de muchas enfermeras, que al igual que yo, están sufriendo este tipo de agresiones, porque no soy la única. Sé que hay muchas compañeras, algunas de las cuales yo conozco, que han sido agredidas físicamente, y han sido prácticamente, golpeadas. Algunas de ellas, están siendo atemorizadas, en sus propios hogares. Y pues, la verdad, licenciado, es triste, es, se siente una impotencia, el poder, el no poder salir a su trabajo, con esa tranquilidad, y pues, no se está brindando, el apoyo que, que debería brindarse, el personal de, de salud. Y pues, ¿qué le puedo decir? Nos sentimos prácticamente, desprotegidas, desamparadas, porque no tenemos, una manera, de sentirnos seguras. No tenemos, respaldo por la, por el, como le podría decir, acudir, donde acudir, hacer una denuncia, donde acudir, a poder pasar la noche, y pues, se siente, se siente realmente triste. Es que realmente, grave, porque no hay nadie, que esté protegiendo, al personal, de salud, en Honduras, no hay nadie, porque no es suficiente, con otorgarles, el, 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 el traje este, de bioseguridad, de protección personal, para la atención. ¿Qué pasa cuando salen, de los, de los hospitales, después de turno, después de atender, a los pacientes, con COVID-19? Pues eso es lo que está ocurriendo. Lo que nos está contando, esta noche, nuestra, estimada entrevistada, que está en el norte del país, y que atiende un hospital público, en San Pedro Sula. a pacientes con COVID-19. Yo le agradezco mucho, que haya tenido la valentía, de hacer esta denuncia, y que como usted me lo acaba de decir, es, es, es la voz, de miles, de, de, de personas, que están en esta, en esta batalla. En los hospitales, evidentemente, difícil, que puedan tener, o disponer, de un, de un lugar, para donde ellas puedan pasar su noche, puedan estar su día, si es un día libre, lo que sea, es, es un poco complicado, y al mismo tiempo, arriesgado. Pero el gobierno, ya debería disponer de hoteles, alguna ordenanza, algún decreto, alguna, bajo algún mecanismo, que les permita, tener un lugar, donde poder descansar, con dignidad, y con todas las atenciones, que ese personal, requiere, y necesita, en este momento. Y espero, que así como respondieron, con ese comunicado, hoy de salud, sobre el tema, de los fallecidos, por COVID-19, en las próximas horas, el gobierno, tome acciones, en este asunto, porque no solo, lo van a agradecer, el personal, médico de Honduras, sino que obviamente, todas sus familias, y la sociedad, bien intencionada, y que reconoce, el trabajo, que ustedes están haciendo. Muchas gracias, por su testimonio, esta noche, que realmente indigna, más que preocupar, indigna, por lo que está ocurriendo, y por lo que ustedes, están pasando. Muchas gracias, y yo le doy la oportunidad, para que usted nos deje, un mensaje. Pues, antemano, verdad, agradecerle, por el espacio, y recordar, la verdad, más que todo, darle el mensaje, a la población, de que cuando nos vean, no nos denigren, no nos traten mal, que se pongan, en nuestros lugares, que no es fácil, salir el día a día, a dar lo mejor, de nosotros, y al regresar de turno, saber de que, nos van a recibir, con agresiones, nos van a recibir, con insultos, y pues, en casos mayores, sentirnos, amenazadas, constantemente, tanto dentro, como fuera del hospital, y, sin tener respaldo, alguno, ni de autoridades, hospitalarias, ni, ni policiales, y estar prácticamente, al interperie. De nuevo, muchas gracias, y le agradezco, también, no solo la entrevista, sino todo lo que usted, está haciendo, con los pacientes, de COVID-19, fíjese usted, estimada amiga, y nuestros amables televidentes, cuántas casas, o nego, o no sé si, hospedajes, u hoteles, incluso, ahí en el norte del país, en San Pedro Sula, o en comunidades aledañas, ha incautado, por diferentes delitos, la OAVI, y probablemente, esos lugares, podrían ser acondicionados, para que el personal médico, pueda ser alojado ahí, y creo que es el momento, de que el gobierno, ya tome cartas, en el asunto, porque esta situación, no termina hoy, no termina mañana, creo que fácilmente, va a durar esto, todo el resto del año, y este personal, va a seguir en esta misma circunstancia, siendo brutalmente discriminado, y eso no lo podemos permitir, así definitivamente, eso no se puede permitir, y esperamos, contar con una respuesta, lo más pronto posible, de nuevo, muchas gracias, éxitos, y cuídese mucho, y en nombre del pueblo hondureño, estamos haciendo este llamado, a nuestras autoridades, para que tan pronto, como sea posible, como las circunstancias, lo demandan, le resuelvan esa situación, a usted, y a todo el personal médico, que hace frente a esta situación, de nuevo, muchas gracias, gracias, bien, licenciado, muy bien, Xiomara Gómez, Guadalupe Valladares, son enfermeras, están aquí en Tegucigalpa, han escuchado este testimonio, yo quisiera el comentario de ellas, buenas noches, hola, me escuchan, Xiomara, Guadalupe, si, muy buenas noches, licenciado Melgar, buenas noches, un gusto saludarle, escucharon ese testimonio, verdad, dígame, y poco lo escuché, porque tenía problemas, con los audífonos, es una enfermera, en el norte del país, discriminada, la sacaron de su colonia, a tiros, no le rentan habitación, en ningún lado, porque es enfermera, y están con COVID, está junto, en una habitación, junto con otras compañeras, enfermeras, tienen que salir del lugar, llegar y salir del lugar, escondidas, vestidas de civil, no de enfermeras, por temor a la discriminación, ¿qué comentario quisieran hacer, ustedes sobre eso? Pues, bien, licenciado Melgar, es tremendo, es tremendo, para nosotros, como enfermeras, escuchar semejante noticia, semejante discriminación, es una crueldad, una maldad, que no tiene nombre, quisiera que las autoridades, pusieran un poco más énfasis, en el trato, y en el cuidado, al personal de enfermería, ya que, estamos haciendo, muy maltratadas, minimizadas, despreciadas, y es por eso, pues, que nosotros, nos sentimos muy mal, imagínense que, aparte del estrés, que se está llevando, con esta pandemia, y con todo, y sumado a esto, el maltrato, esto es tremendo, y yo le hago un llamado, a las autoridades general, al presidente de la república, y a todo su equipo de trabajo, la Secretaría de Salud, que ponga énfasis, en este asunto, ya que la enfermera, es sumamente maltratada, en ese sentido, está siendo humillada, y en este caso, mucho peor, esto no tiene nombre, yo quisiera, no sé si son personas, que están normales, o qué es lo que tienen, en su corazón, porque tienen una mente, totalmente sucia, y un corazón sucio, qué culpa tienen las compañeras, ellas solamente, están dispuestas a trabajar, necesitan laborar, y están dispuestas, a dar todo por el todo, exponiendo su vida, su vida, para salvar la vida, del pueblo hondureño, esto es totalmente injusto, así que señora ministra, señor presidente de la república, le hago un llamado, para que usted ponga, a cartas en el asunto, y que esto ya no vuelva a seguir, no vuelva a suceder, por favor. Es que realmente, Guadalupe, no sólo indigna, es un sentimiento de impotencia, esta apatía, para resolver, para atender, y resolver, esta situación, del personal médico, los lugares, se disponen de ellos, ya le decía, Loavi, esta oficina, que incauta bienes, de delincuentes, de narcotraficantes, sobre todo, u otros delitos, tiene, no una, tiene muchas casas, y hasta hoteles, que han sido incautados, que deberían de ser habilitados, para la atención, del personal médico, sobre todo, en el norte del país, que tiene, esta urgencia, con tantos casos, y con tantos riesgos, sobre todo, para ustedes, las enfermeras, y el personal médico, así que yo, segundo su llamado, que ha hecho esta noche, a las autoridades, y por supuesto, me uno, a ese clamor, y a la preocupación, que ustedes tienen, Xiomara, también estoy seguro, que quisiera decir algo, por supuesto que sí, ya se la pasa, y buenas noches, licenciado Melgar, y escuché, también el testimonio, de mis compañeras, verdad, pues también, apesaradas, y duele, verdad, nuestro gremio, porque es un gremio, bondadoso, con vocación, verdad, ver el prójimo, ayudarle al más necesitado, pues se tiene en el corazón, y duele, verdad, que el pueblo hondureño, esté, en estas disposiciones, donde piensan, que los vamos a contagiar, verdad, donde llevamos, todos los protocolos, de bioseguridad, porque para eso, nos preparamos, no los vamos a llevar, a nuestras casas, verdad, usamos un uniforme, en el hospital, y cuando nos vamos, para nuestras casas, pues llevamos, otro, pero el pueblo hondureño, no entiende eso. Bueno, y no solo el pueblo hondureño, diría yo, no es el pueblo hondureño, es un sector, que por desinformación, que por maldad en el corazón, porque no es, es decir, cualquier persona, con tres dedos de frente, entiende lo que está pasando, entiende y reconoce, y debe valorar, el trabajo que ustedes están haciendo, pero quien reacciona, de esa manera, es, 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 es una persona, realmente, despreciable, absolutamente despreciable, y yo quisiera tener una reacción de nuestras autoridades hoy y decir, mire, ya hay alguien que está preocupado atendiendo esta situación y que lo va a resolver lo más pronto posible, pero no hay respuesta hasta el momento y esperemos que este llamado que ustedes han hecho esta noche sirva para que rápidamente puedan atender esta situación y solucionarlo, porque se gastan miles, porque se gastan miles y miles y miles en otras cosas, pero esto, esto es lo que importa en este momento, no lo que viene a futuro, esto es lo que importa en este momento, así que de nuevo, Xiomara Gómez y Guadalupe Valladares, gracias por acompañarnos esta noche, y le doy la oportunidad para un breve mensaje de su parte, por favor, tanto Xiomara como Guadalupe. Y verdad, siempre haciendo énfasis lo que dijo mi compañera Guadalupe Valladares, verdad, que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, verdad, para no seguir nosotros siendo maltratadas, verdad, estigmatizadas, porque no puede seguir ocurriendo esto, verdad, estamos enfrente en la línea de fuego contra el COVID, verdad, necesitamos un trato digno y justo, donde salimos de nuestros turnos, pues tendríamos que tener un lugar donde ir a descansar, verdad, para que no llegara a las colonias donde vivimos, a exponer a los vecinos, a exponer a nuestras familias también, verdad, porque estamos en un punto de la pandemia donde todos somos sospechosos, verdad, porque lastimosamente, pues el virus se manifiesta sintomático, entonces lo más ideal es que debemos de tener un lugar donde nosotros podríamos ir a descansar. Gracias. Ok, pues mi reflexión es, licenciado Melgar, dale gracias a usted primeramente por este espacio, y también, pues que continúo insistiendo, que las autoridades pongan énfasis en el caso, que no le den largas al asunto, ya porque somos enfermeras auxiliares tratan de minimizarnos, queremos ver respuestas pronto, pronto, no queremos que lo lleven a largo plazo y con teorías, teorías que ya no tienen ni sentido mencionar, queremos hechos y no palabras, queremos que el personal de enfermería sea totalmente valorado como lo merece, la auxiliar de enfermería es el bastón de los hospitales, aunque no parezca, ahorita somos un equipo de trabajo con el personal médico, el personal de enfermería y todo aquel personal que trabaja para tratar de recuperarle la vida a un paciente, ese paciente puede ser uno de nosotros mañana, mañana y puede ser el mismo, la misma persona que hizo ese daño hoy, puede ser el paciente mañana, no lo sabemos, ojalá Dios quiera que esta persona que está descabellada o descabezada, no sé cómo llamarle, que ponga la mano en la conciencia y que reflexione que está haciéndole un gran daño a la sociedad, porque si hay personal que es tan útil en la sociedad ahorita, es el personal de salud, tanto el médico como la enfermera somos personal tan importante, somos de primera mano, porque es el que está haciéndole frente, el que está poniendo el pecho, el que está exponiendo su vida ante el paciente contaminado con COVID, así es que por favor le suplicamos al pueblo, a la minoría, porque no es todo el pueblo hondureño que está en contra, no es todo el pueblo hondureño que está cegado, porque el que actúa así de esa manera es aquel que no cree en el virus, es aquel que no se cuida, es aquel que no se lava las manos, es aquel que anda en la calle, es aquel que no cuida a sus hijos, ese pueblo es el que está totalmente en contra, porque si no se quiere él mismo, no puede querer a los demás, esa es mi reflexión y el llamado al pueblo hondureño. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Xiomari Guadalupe. Ustedes como el resto del personal médico, técnico, auxiliar, aseadoras, etcétera, administrativo, todos están expuestos al contagio del COVID-19, y no solo están arriesgando su vida, están arriesgando también la vida de su familia, de las personas con las que ustedes de una u otra manera tienen comunicación o relación, y aparte de eso, recibir la discriminación, recibir el rechazo, recibir agresiones, recibir amenazas, y que tengan que estarse escondiendo debajo de la ropa, no de enfermera o médica, realmente es impensable que esto pueda estar ocurriendo, y requiere una atención inmediata de parte de nuestras autoridades. Quiero adelantarme y felicitarlas también, porque el próximo martes 12 de mayo es el día de la enfermera hondureña. Nuestro reconocimiento y un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Don Federico Álvarez es expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Don Federico, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Escuchó seguramente el segmento anterior con las enfermeras. Yo quisiera un comentario de su parte. Bueno, realmente es triste. Es producto de la ignorancia y de la miedo. Yo creo que esto tiene un discurso personal sanitario, pero a mí me preguntan qué estará pasando con la gente que está en distinto, y que tiene miedo a vivir el tipo de discriminación en su bar. Y eso da más miedo todavía porque puede ser que mucha gente tiene contacto, tiene los síntomas, prefere ludilo y prefierre no presentarse. Hay un problema técnico ahí con su audio, don Federico, ya lo vamos a arreglar. Mientras tanto voy a dar un par de noticias. La primera de ellas es que el Congreso Nacional ha convocado a sesiones para mañana, mañana sábado. El Código Penal, recuerde usted, entra en vigencia este próximo domingo 10 de mayo. Sin embargo, hay una petición de parte del Gabinete de Prevención en Seguridad y Defensa donde le están pidiendo al Congreso Nacional algunas reformas al nuevo Código Penal y que está previsto que entre en vigencia este próximo domingo. Por eso se ha convocado a sesiones mañana sábado a las 9 de la mañana. Y el único tema es la ampliación del abacateo legis, es decir, el periodo en el cual va a entrar en vigencia el nuevo Código Penal. El presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, habló sobre eso. No sé si tenemos lista esa declaración para presentarla sobre esta convocatoria a sesiones para mañana sábado. En los últimos días he hablado con muchos actores, evaluando diversidad de opiniones y posiciones. Con el propósito de darle tranquilidad y certidumbre al pueblo hondureño, especialmente en esta crisis, he decidido convocar a sesión del Congreso Nacional para discutir la ampliación del abacateo legis del Código Penal. Escuchar, dialogar, reflexionar y llegar a consensos en los que Honduras necesita hoy más que nunca. Mañana han sido convocados los diputados. El único tema es ampliar el abacateo legis, es decir, el periodo para el cual entra en vigencia el nuevo Código Penal. Le decía que el Gabinete de Seguridad y Defensa emitió un comunicado hoy pidiendo algunas reformas al Código Penal. En uno de los párrafos, creo que es el sexto párrafo, dice, Asimismo, del análisis al nuevo Código se aprecia que este pretende devolver el equilibrio entre el principio de proporcionalidad y función de la pena, tratando de ajustar la justicia a la nueva realidad antropológica social del delito. Sin embargo, se ha logrado identificar que es necesario realizar algunos ajustes de vital importancia, orientados a precisar mejor la tipología del delito y los verbos rectores que lo conforman, así como la valoración de sus respectivas penas. Y todo el documento, el comunicado completo está en las redes sociales de Noticieros hoy mismo. La noticia es que la aprobación o la ampliación, la aprobación de la ampliación será entre mínimo 30 días y 45 días para que entre en vigencia este nuevo Código Penal. Esa es la decisión que tomará mañana en el Congreso Nacional. Bien, lastimosamente no se logró restablecer el problemita técnico con don Federico Álvarez para abordar algunos temas económicos que es de importancia ahora que se está reabriendo la economía. Y entonces vamos a hacer esta entrevista con él el próximo lunes. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Expertos aseguran que los cadáveres de fallecidos por COVID-19 no contaminan el cementerio ni alrededores. Angustioso llamado de tres estudiantes hondureños en la India para que los ayuden a ser repatriados. No descartan cierre de empresa portuaria si entre las 200 pruebas de COVID-19 realizadas hoy resultan casos confirmados. COPECO declara alerta verde para la línea costera del Golfo de Fonseca por oleaje alterado. Muere niño de cinco años en Nueva York, Estados Unidos, por enfermedad de Kawasaki ligada al COVID-19. Y de última hora, Luis Guerrera, alcalde de Lange Valle, confirmó a Noticieros hoy mismo que dio positivo en la prueba de COVID-19. Con los 86 nuevos casos confirmados hoy, ya son 1,771 pacientes de COVID-19 en el país, 1,472 activos, 192 recuperados y 107 fallecidos. La tasa de letalidad baja a 6.04%. Este fue el resumen de noticias.